Y la verdad, que impreciso que está el partido, que entreverado ¡No, tira la joya! ¡Pueden engancharle! ¡Pueden pegarle! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñalol! ¡La joya! ¡Sabele Hernández! Una desinteligencia en el fondo a Nubio, ¿qué le importó? Agarró, enganchó para un lado, para otro ¡No! ¡La mandó a guardar! ¡Me pone en ventaja! ¡Abrele Corpeñal! ¡Al uno! ¡El equipo de abril ya quiere el gran estadio de este campeón del siglo! ¡Al uno! Zona Básquet, un lugar donde pica la naranja Y te informamos del básquet local Esto es un gol de la Bela Hernández De tiempos de selección, de tiempos de fútbol El cual invirtió el carbonero De la Bela Hernández Totalmente opuesto que venía jugando Los partidos anteriores Se sacó de encima un jugador de Danubio Y como que necesita el carbonero Un delantero que Es lo que tiene que rendir Debe rendir Y todavía puede rendir Se pone en ventaja A Peñarol, sé que nos escucharon Quisieron despertar Al campeón del siglo Quisieron sacudir la mamodora Y apareció el gol de Peñarol Apareció Abel Hernández Era improvisado esto No tenía por qué estar en este momento jugando En el campo de juego Se lesionó Cristóforo Tuvo que recurrir a él Técnico Arias Cambio táctico Y llegó la primera alegría en este caso Para los hinchas de Peñarol Apareció Abel Hernández Qué bien que lo habilitaron en el centro del área Con todo el tiempo del mundo Se sacó de encima Un jugador de Danubio Definió de zurda Con categoría Ahora quiere responder El equipo de Danubio No pero corta muy bien el fondo El gol lo hizo la joya Que brilló en la tarde aquí En el estadio Campeón del siglo Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución 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 989 Punto com Punto bar Buena vida Tiro libre Para el equipo carboneo Va a levantar el Pato Sánchez Levanta al centro Cabizazo Entra la joya Así está Ahí está Ahí está Gol Gol Peñarol La joya Pato Un rebote Ahí estaba la joya Está clarito la joya Oye Está que Rebeluce La joya La joya Abel Hernández Peñarol 2-2 Danubio 0 La joya Abel Hernández Rafa Abel Hernández Hace poco se había perdido una Pero no importó La otra que tuvo La mandó a guardar Con el 2-2 Peñarol El gol de la tranquilidad De nada le van a salir Estos cambios Que hizo Coco Conde Lamentablemente Danubio hoy no apareció Peñarol golpea En los momentos precisos Aparece el goleador Que necesitaba Peñarol El goleador Que había invertido El carbonero Abel Hernández Apareció 2-0 Peñarol La ventaja Que necesitaba La tranquilidad Que precisaba El carbonero Danubio Sin reacción Está perdiendo este partido Los de afuera Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar No son de palo No son de palo No son de palo Los de afuera No son de palo No son de palo Gracias por ver el video.